Estás completamente sincero de qué te ha parecido el menú, cómo está tu saciedad... ¡Vale! ¡Buenos a todos! Soy Pablo Cazali, de hacer ando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambrior. Y hasta hoy con una nueva visita aquí en La Rioja, con un amigo Pico de Oro, con una mano, coño. ¡Qué maravilloso, macho, eh! ¡Como padre zorro! ¡Madre mía! Yo dándole like, suscrito, tío, y aquí el tío, vamos, me la paga así. Bueno, estamos en Zcaraí, en un pueblecillo de La Rioja, donde está un hotel llamado Chaurren, que tiene dos restaurantes en el que uno ha estado ya, que se llama Chaurren Tradición, grabé un vídeo en su día, y a su vez, en el otro extremo del recinto, se encuentra el portal de Chaurren. En otras palabras, un restaurante con dos estrellas de Michelin, el más caro de La Rioja, donde he invitado aquí al amigo Pico de Oro, youtuber del mundo del fitness. ¿Qué haces tú en tu canal? Cuéntale. Yo hago entrevistas, hago un recopilatorio semanal sobre las noticias más candentes de la comunidad fitness. La misa, ¿cómo es? La misa. Pero dilo con tú, ¿la misa? La misa de padre zorro. Eso es, sencillamente, fitness. Totalmente. Y bueno, como Picos de La Rioja, le he dicho, bueno, vente, vamos a darnos un buen homenaje, así nos conocemos, y compartimos opiniones de este lujoso sitio, a ver qué nos encontramos. Venimos con hambre, porque yo en mi caso estoy en ayunas. Totalmente, coincido. Venimos sin desayunar, caninos, y a ver qué nos encontramos, cuánto cuesta, que te vamos a decir el precio de este restaurante, y si nos convence. A ver qué tal. No estoy con ganas, vamos a ello. Chao. En la segunda parte, a su izquierda, pasamos con un caldito cocido, como se recibía antiguamente a ese viajero que pasaba por nuestra casa, un caldo reparador. A su derecha no pueden faltar las croquetas de nuestra casa. Las que Francis le quita a su madre, de toda la vida. Su receta, ¿no? Así que, hasta que ponen el caldito y después la croquetita. Que son de jamón y pollo las croquetas. Jamón, pollo y huevo. Y huevo. Huevo, tío. Perfecto, perfecto. Va dentro de la masa, ahí, que las rompan y... Genial. Mira con las manos, que se manchen un poco y... Perfecto, perfecto. Que disfruten. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí, comenzando con la experiencia aquí en el portal de Chowren, de Francis Panigo, dos estrellas Michelin. Nos han subido al... Sigamos. Superior del hotel, ya que esto es un hotel y cuenta con dos restaurantes. Ahí nos han puesto una especie de snack con una especie de vino, que en realidad es una infusión de hierbas y tal. El espacio está muy chulo, con una pequeña cocina, moderno. Por lo que es una cosa que ha reformado hace poco. Y ahora, justo antes de pasar a la sala, que ahora os contaremos sobre ella, estamos aquí en esta barrita donde nos han expuesto el caldito y la croqueta. Yo ya te había dicho que la croqueta era la leche, así que... ¿Te ha comido en el borde a todo? No, te estoy dejando que te presentes bien ahí. Guay, guay, guay. Bueno, pues nada. El caldo yo creo que no me ha dicho que no. Bueno. Yo voy a liar. Vamos con el caldo. Vamos a ver. Uf. No sabe. Un apoyo total, eh. Un preparador totalmente. Sí, sí, totalmente, eh. Esto para invierno. Uf. La leche, eh. Joder. Estoy por dentro, en vez de pedir agua o Coca-Cola, que pongan esto, eh, directamente. Qué bueno. Un litro de caldo, por favor. Y tenéis que al final, como una especie de... Ahora, sabe como el caldo este del cocido, ¿sabes? Pero eso para los fideos. Tiene como una especie de... Sí. Son como fideos. Son fideos. Pero he hecho como en bolitas. Muy curioso, ¿eh? Venga. Vamos a tocar la esperadísima croqueta. ¿Tú sabes lo que es el test de las croquetas? Sí, ¿no? No. No es muy fácil. Pues se va a ir a coger a la cámara y enseñarle cómo son de cremosas. Uuuh. Tío, muchísimo, eh. Mira, 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 mira. Uf. Si están buenas, hay que pedir más luego, eh. Me he dado cena. Una caña, ¿eh? Muy buenas. El rato es crujiente, ¿eh? Están muy buenas, ¿eh? No se sota mucho a tocar jamón. Pero me ha sorprendido el caldo, sobre todo, ¿eh? Sí, sí, se sota un buen. Yo no soy muy de caldos, tío. A mí me fipa, a mí me fipa. Pero este caldo está más muy bueno. A mí ese en un ramen, en un consomé, en una sopa, en un chisua, todo tipo. Qué buena, qué buena. En invierno tiene que entrar eso. Y ahora mismo que estamos en junio, ya entra igualmente. Está bien. Pues nada. Vamos para la sala. Sigamos. Por fin sentados aquí en la mesa, ¿eh? Hay que lo pico. Sí, sí, sí. Yo muchas. ¿Tú? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ves el local? Yo lo veo muy elegante y, vamos, pulcro todo a menos poder. Efectivamente. Comentan que hace cuatro años hicieron una reforma de aquí del espacio. Han reducido el número de mesas. Se ve acogedor. Espacioso, o sea, está cómodo y demás. Al final tiene el lujo y se excelencia que le pides un extra Michelin. Hemos estado en su cocina. La verdad que, bueno, comentan que en lo que es en todo el recinto, contando hotel, administración, más los dos restaurantes, son un total de 48 personas. En la cocina se ha bastante personal. Huele muy bien, todo se ha dicho. Un trato muy cercano también. Sí, sí, sí. Están súper atentos. Se percibe que hay como una familia y ahora falta que toda esa armonía se plasmen en los platos. Bueno, así que nada, que empiecen. De hecho, mira, ya tenemos aquí justo ahí, ya se empieza ahí lo primero. Bueno, nada, adelante. Pasamos a la última parte de Aperitivos. Ah, ¿sabes de Aperitivos? A la caquería. A su izquierda con un tartar de corazones de cordero, que la acompañamos de un polígrafo de foie gras y una hojita de ostra. A su derecha un bulbolo relleno de asadurilla de cordero, que es un guiso tradicional de aquí de la región. Es asadurilla en la parte noble de los interiores del cordero lechal. Sí, ¿no? Cuidado, pulmón y corazón. O sea, es un guiso y hacemos el bulbolo. No eres escrupuloso, ¿no? No. No, 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 no. ¿Tú piensas que es proteína? Sí, 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 sí. Empezaré con el tartar frío y después el bulbolo, pero no esperas demasiado. Perfecto, muy bien. Vale, tengo que señalar que yo no estoy acostumbrado a estos sitios y cada vez que me sacan estas cositas, estos entrantes están en mi cabeza pienso, ¿esto cómo se come? Con las manos, yo creo, con las manos. Es como que lo veo todo tan fino. Empecemos. Con este tartar, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Casquería pura y dura, ¿eh? Me habían avisado ya que iba a haber casquería en este sitio y veamos que no han traído un menú para ver cómo sigue el este, así que bueno, luego veremos. Túbrico. Está bueno. Son sabores que a mí personalmente me recuerdo en la casquería, que tampoco la he probado mucho, pero sí que lo rememora. Está bueno, sencillito, cortito. Bueno, vamos a ver este muñuelito. En la servieta, protocolo aquí. Imagínate, para que si te marchas caí y que no está en la mesa ahí, ¿sabes? Antes de que te corrija el camarero te lo digo yo, ¿sabes? Me parto. Si es que te tenía que haber llevado a la calle la Aurel, en vez de... Buah, riquísimo. La salsa. Parece como una bolvenisa, ¿qué sí? Qué bueno. Riquísimo. Está muy, pero muy bueno este. Me gusta más el buñuelo que el tartar. Vamos, de lejos. Muy crujiente en la capa exterior. Es gruesa, pero no es nada intrusiva. Me come solo esto, ¿eh? Me parece que me hago pena. Caballero se ha probado una vez, ¿no? Creo que no. ¿No? Creo que no. Coge un poquito con la cuchara, porque lo probes. Vale. A ver cómo lo describes. Y una vez que pruebo, es caviar. Tiene mucha fama el caviar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para hojita, ¿qué significa? Ya. Vale. Hostia, se habla muy peculiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Se como amar, que sí, pero... Es verdad. Hay muchos tipos de caviar y demás. Muchos procedencias. Sí, 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 totalmente. La especie, el individuo, ¿eh? Bueno, igual sí había probado caviar, pero barato. Caviar es malo, ¿no? O es caro o no es caviar. No hay otra mina media. Habla distinta de la gama, ¿no? Sí, hay otras mil euros al kilo, de seis mil euros al kilo, pero son... Bueno, entonces, sí, sí. No, está muy bueno el caviar, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando eso está muy bueno. Veamos todo. En el interior son lechecillas de cordero, con crema agria. Bien. También un bocado correcto. Me ha gustado. Eso quiero, tío, que disfrutes aquí a tope. Bueno, pues a lo que llega el siguiente... Bueno, ya es entrante. Ya no va a ser aperitivo. Nos han traído el pan. Tenemos uno que es de trigo sarraceno, que por lo visto no lleva gluten. Y otro que es cinco cereales. Y un aceite de la variedad de aloequina, que es de aquí de La Rioja. Otro de proximidad. Vamos a catar el aceite, ¿no? Yo soy muy friki de aceite. ¿Sí? Y el pan, uff. Pues, patrimonio nacional. Marca España. Por eso vamos. Riquísimo, ¿eh? Chicos, angulas al pimpín con una base de sangre de cerdo. ¿Para qué? ¿A qué? ¿Angulas a qué? Al pimpín. Pilpil. Pilpín es... Es como te voy a querer ser un pimpil, tío. Pilpil, pilpil. No me voy a querer como un calcio. Tío, joder. No hay cosa que yo no tendría ni idea del mundo del fitness, tío. Pilpil. Pilpil, sí. Lo repito. No, si va a salir esto, no te preocupes. Es una base de sangre de cerdo. Curioso. Angulas me ha dicho no has problema nunca, ¿no? Si el águla en el norte... Auténticas... No. Escasean, ¿eh? No es una cosa muy habitual. Son caras. Bastante caras. Vamos a ver qué te parecen. Vamos a ver. No estoy listo a salvecarte abajo, ¿eh? Mejor que el caviar. Me gusta más que el caviar. Y será bastante más barato. Sí. Pero no es barato. Pero me gusta más. Como pasar de un Bugatti a un Lamborghini, ¿sabes? Bueno. Sí, es lo prohibitivo, pero... Me gusta mucho la mezcla, ¿eh? Está muy bueno. Sí. Tienen como una especie de columna vertebral. Tú notas como que tiene una parte dura. Justo ahora. Mordí. Mira, hay un ajito tostadito. Si un plato te gusta mucho, tira de par, ¿eh? Yo no, perdona. Untar siempre es bien. Tenemos un nuevo plato que incluye también caviar, ¿eh? Sí. Hasta eso. Y que lo quieras, macho. De no probar nunca caviar a... Un buen de Wood. Sí, sí, sí. Falta carabola en otras angulas y luego más caviar. La presentación esta... Sí. Que da pena comerlo, tío. Cuidada, cuidada. Hay que hacerlo, tío. Para eso hemos venido. Bueno, básicamente tenemos un tuétano de vaca. Lleva una laminita de par el chico. También lleva lo que se conoce como caviar verde. Los guisantes lágrima, caviar. Y luego lo que es el fondo me ha parecido ahí que era de setas. Yo te propongo que empezamos ya. ¿Qué más? Venga. Vamos a ver. Da pena, da pena. Da pena, da pena, ¿eh? Qué ricos te vas, ¿eh? Pero la clave va a ser el tuétano. La mezcla del tuétano puede ser muy buena. ¿Puntar esto sería una aberración? ¿Eh? ¿Puntar esto sería una aberración? ¿Puntar? 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 ¿Pan? Sí. Pero sale al final, ¿no? Bueno, puedes untar. Tú remixes, ¿no? Lo tienes por los del tuétano. Está muy bueno el tuétano, ¿eh? En total. Mantiene toda su esencia y combina muy bien con el resto de elementos. Hay gente que me ha mirado mal por eso, pero el perrechico me ha recordado cuando he probado setas de estas que te he traído en Dolanda. ¿Y, eh? Sí, ¿no has probado todo lo de las estas? No, pues sabe igual. A un go total. Buah, buenísimo. Rápida tuétano, ¿eh? Uh-huh. El tuétano es saciante, pero es muy sabroso, ¿eh? A nivel nutricional va a estar muy completo el menú, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me encanta la observación. ¿Te has entrenado ya esta mañana, no? No. ¿No? ¿Todavía no? No. Estoy vacaciones. Buenísimo, ¿eh? Muy rico. Por lo tanto, el menú a mí me está encantando, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? A mí me ha contestado el César y me dice... Soy pico de oro. Me pongo camisa para estar en casa y camiseta blanca para ir al restaurante de Estrena Michelin. Ja, 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 qué grande. ¿Lo has pensado al verlo o qué? ¿Eh? ¿Lo has pensado al verlo? No, 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 no me he fijado. Me ha hecho más gracia cuando la gente lo está viendo ahora, cuando abrí en sandalias. Este. Madre mía. Sería Jesucristo, pero... Soy muy natural, tío. No, no. El de semillas te llamaba menos, ¿no? Por lo que veo. Me pillas, te me acercas. A ver si me llega antes, tío. Si dejas el plato así... Es que ha pasado el filtro. Cuéntale a la gente lo que está haciendo. Bueno, valor nutricional de la ortiga, porque jamás imaginé... Bueno, la gente no sabe qué es el plato, pero llevo ortiga, llevo ortiga de monte. Llevo ortiga. 300 calorías, grasas 3,9, hidratos 25 y hiperproteica. 30 gramos de proteínas. Hostia, es que no me lo esperaba, ¿eh? Eso es lo de prueba, que ha dado un suplemento de... Oye, cuidado, ¿eh? Y fibra 23 gramos, ¿eh? Joder, bueno, vienes, pues nada. Tío, es que jamás me lo imaginé, ¿eh? Con efecto transito. Bueno, ¿qué tenemos? Esto no es un plato que básicamente es una lengua de cordero. Viene con una especie de salsita, a base de las ortijas, estas que ahora has estado mirando aquí el amigo Pico, sus valores nutricionales. Lleva también unas cabeche del propio cordero y unas hojitas de cappuccino. Es el último plato que has querido del menú y no sabemos ni qué viene después, porque no te traen nada de pases ni platos y así que, bueno, vamos a probar una. No hay spoiler. No. Esto no está bueno ortiga, ¿eh? ¿Sabes a qué sabe? A un gazpacho. No me dijeron. Sí, totalmente, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Por lo tanto, se han dicho, lleva tomate, lleva pimiento, pues a ver, lo tienes. Totalmente. A ver, voy a probar el cabeche este. Mmm. Es bueno, muy bueno, tío. El cabeche total y con la esencia del cordero. El guasaba cordero, ¿eh? Es muy bien ideal este plato. Mmm. Súper tierna, tío. Sí, deshace. Muy acertado, ¿eh? Yo lo que quiero es que luego al final, cuando se me al tique la cuente y demás, seas completamente sincero de qué te ha parecido el menú, cómo estás de saciedad. Vale. Yo te voy a invitar. Vale, vienes con su barra gratis. Pero sí, tú pagarías este dinero. Solo al final que valores tú para ti y tu relación calidad-precio, ¿sabes? A mí es que el formato tanto sento antes, ¿no? No es algo que me llame. A mí me gusta comer ya de, ¿sabes? Con consistencia, ¿no? Sí, del tirón. Que a lo mejor tú así como que disfrutas más de los sabores, ¿no? Porque no... Hombre, en el fondo es un menú degustación. Al final recorres como varios platos del chef con toda su cocina, su investigación, porque al final dedican mucho tiempo a lo que es a sacar platos nuevos y demás. Y bueno, prepara un poco de todo. Sí, la combinación de sabores. Hay algunos extra de Michelin que aparte del menú tienen carta. Entonces, yo hay gente de la que les recomiendo probar el menú y luego los platos más te gusten, pues sí, regresa por lo de carta. Pero también digo que, a lo mejor pidiendo de carta, te quedas corto y con esto pruebas un poquito más, ¿sabes? Claro. O hace uno de dijeros. Me ha gustado muchísimo. Dale al platito que viene más. ¿Recipiente especial para conservar el calor? Sí, parece. Y para que la gente no lo vea. Pero bueno, os hacemos así para que veáis esta lasaña de espárrago blanco con caramelo. Y esto es bueno. Pura verdura. Es que re verduras, tío. Está tope, tío. Sí. Muy rico. Un dato importante que no te lo aguanta. Si alguno te gusta, lo tienes que decir también, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, que me queda ni conmigo ni conmigo ni conmigo ni con un restaurante. No, por ejemplo, el caviar. Como nunca lo había probado, la verdad es que suponía que el caviar siempre me va a parecer algo sobrevalorado. Siempre lo supuse, tío. Para quien se lo puede, pero mi tío. A mí este platón me parece flojo en lo siguiente, ¿eh? ¿Sí? O sea, no cuesta nada. No tiene ningún tipo de carta. ¿Tienes el paladar más calibra que yo? No, no. Al final eso es algo subjetivo. ¿Por qué mi paladar mejor que el tuyo? Ya. O sea, no tiene que ver. Es una cosa... Este te lo veo nada, ¿eh? Pero nada, nada. A mí se me gusta, tío. Puedo muy suave. El esparrago está bien de punto y tal, pero... Pero yo lo valoro partiendo de la base de que los esparragos tampoco es algo que me apasiona. Ya, joder. Voy a poner el plato con esparrago y están muy buenos. Pero este le... No sé, no me entusiasma, ¿sabes? No sé. Este me lo quita, ¿no? Me lo pones hoy y no lo echo de menos. Ya. Pero bueno. Tú estás pensando en los valores nutricionales, ¿no? Y te aportan dos y antes de esas cosas y es bueno, ¿no? Cumplo mi dosis de verdadera diaria. A nivel de micro, súper bien. Además, el esparrago en todo el fitness está súper consumido, sobre todo en etapa de definición. Sí, 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 efectivamente. Sí, efectivamente. Me he intentado el brócoli y luego, mira, ahora no te voy a decir que me encanta, pero... Pero me pasaba con... Me pasaba con las espinacas, de odiarlas a amarlas. Yo he empezado con el Popeye, ¿no? Popeye comía espinacas, ¿no era? El Popeye era en mi época, tío. En mi quinta. Como pilota. Me encanta que la pronuncia sea un típica de pico. Esuita. Bueno, a por otro. Continúa el menú con un producto de temporada. Vamos con unas alcachofas a la brasa. Vienen con una sasita, un fondo de cinco especias procedentes de bengalas. Unos daditos de tocino, que comentan que es un poco para contrastar ese tocamargo de la alcachofa. Y unas hojitas de tomillo. Vamos a ver, Diego. Muy morda, eh. La salsa, me encanta. Mucho más que la salsa, eh. Vamos. El color. Bueno, me gusta más la miel espalago. El hecho ya del vídeo, espero. Hay un refrán que siempre me dijo mi padre, ¿no está hecha la miel? Para la boca, no. Sí. Totalmente, eh. Es que a mí la alcachofa no me sabe. ¿Me sabe? A mí sí. Sí, buen tío. Y por si yo no te sabe por la alcachofa. Tiene un toque más churruzcadito. Lo que es ahí, más roncino. Está más crujiente. Y luego lo que es el núcleo. Tiene ese amargor y el sabor a la alcachofa. O sea, me venda a los ojos. Digo que es alcachofa, eh. Sí, sí, sí. Y luego la salsa, recuerda como a un curry, tío. Para que os hagáis una idea. Está muy rica, eh. No pica. Pero es sabrosa. Vamos a ver, vamos a ver. Amigo picón, el plato promete, eh. ¿Qué es? ¿Tícala? Sí. ¿Pero cuándo has hecho la cámara, no a mí, tío? Yo ya lo sé. Te estoy poniendo a prueba. Es que lleva muchas cosas, tío. Es como que me... Que va a llevar muchas cosas. He dicho tres contadas. Me da la explicación y se lo digo cigala y ya. Pues ha dicho tres cosas. ¿Qué ha dicho? Estos son los más sencillos que han llegado. Cigala, no comenta la técnica de elaboración. Pilpil de nueces y planilé de nueces. ¿Pilpil? Que no pinpin. Rico no me da tres. Vamos a probarlo. Venga. Wow. Esto sí. El planilé parece un turrón. Wow. Qué raro el pipil este. Wow. Super jugoso, Dario. Sí. Mira, ya. Literal se ha deshecho, eh. Has ido metiendo en la boca. Se ha deshecho, eh. La textura es un espectacular. Sí, ha estado. Es como se nota el sabor del producto, eh. Esto no es una cigala cualquiera. Ahora es energía masticando. Efectivamente, mira, buena frase. Esa me la he quedado yo para mi biblioteca. Literal, tío. Se ha deshecho, va al entrar en la boca. A mí me gustaría preguntarte, tío, cómo comes un día normal. Porque siempre pones el listón muy alto. Sí, pero un día normal en tu vida, un día que estás en casa. No es que no te comes en casa de día nunca. No estás en casa. Estoy todos los días fuera de restaurante. Todos, todos, todos. Y si no tengo trabajo, ya sea mañana, o voy yo por moto propio, voy por disfrutar. A ti la comunidad te apasiona, tío. Sí, es mi hobby. Sí que es cierto que, por ejemplo, si me toca quedarme en casa para tomar mucho trabajo, no quiero salir, o al final no planifico nada, o la razón que sea, pues una cosa muy sencilla como un arroz con pollo. Eso es que es el plato oficial de personalmente del fitness. Eres capaz de apreciarlo. Hay que, sí, sí. Y eres buen cocinero tú. Nah, tío. ¿No? Te encanta la comida, pero... No tienes más de la cuerda que ya me dejas en evidencia, ¿eh? No, no. Cuando me preguntan, siempre digo lo justo para sobrevivir. O sea, no, no, no. No te has acercado una tortilla ni una paella, ¿sabes? Pero bueno, para subsistir más baño. De momento es el que más me ha gustado, ¿eh? Sí. Sí. A mí el conjunto bien, el palé, el que es el pil pil, la cigala está muy buena. Exagerado. Bueno, le estamos dando el caña al pan, ¿eh? Se nota que estamos ahí en España. Pero se ha repuesto, no sé si son tres o cuatro veces ya, ¿eh? Es que España, tío, y el pan, uno es súper panero. Cuando un plato lo aprovechamos así, es buena señal. ¿Recuerdas? Plactón, tío. No, plactón es este, el crujiente este. Y el otro tinta de calamar. Pero el plato en sí, el producto, ¿qué es? Lo escuché, tío. No, no, no presta atención ahí, amigo, ¿eh? No me hagas gusto. Tartar. Tenemos un tartar de calamar que acompaña lo que han bautizado aquí como un tofe de calamar que en el fondo es un guiso de los propios calamares sin la tinta. El tinta ya va aquí, en este crujiente. Pasamos. 38 gramos de proteína. El plactón, tío. Te he mirado. No hay aquí, vamos, ni un gramo, yo creo. Aparte, el calamar lo curran en el sal, ¿eh? Que lo acabo de ir a la mesa al lado. Ya. Lo bueno está bien, ¿eh? Yo es que veo el calamar, aquí el picadito y esto sé que va a ser sensacional. Me encanta. La caña, ¿eh? Me encanta. La caña. Me voy a dar a que ir contigo y disfrutarlo, hombre. Me encanta, tío. El calamar tiene una textura a la que no se la puede reprochar nada, ¿eh? Qué bueno. La salsita está súper buena. Y con el guiso, bueno. Es puro calamar, ¿eh? A ver, se lo voy a combinar. No te da pena que se acabe. Y es muy triste, tú. No sé, ¿eh? De momento, ¿cuál es el que más te ha gustado? Es para mí el carrete. Tengo un buen amuré. Para mí, dentro del top 3, segunda posición, primero la cigala. A mí la cigala me gusta mucho la cigala. El pipil solo es que no me entusenaba tanto. Pero yo, mira, te diría el túotano. Es el túotano que ha venido con los guisantes verdes y con el caviar. Lo que más, la lengua de cordero está muy buena, ¿eh? Que se vea como los gazpachillos, esa especie de fondo de ortigas, el monte. Y luego, creo que una mención se merece el caldo de pollo que hemos tenido justo ahí en la barra. Hostia, caldo, ¿eh? Cuidado con el caldo, ¿eh? Bueno, ya escucha. Y arriba, que hemos estado grabando, cuando hemos estado con el pimiento relleno de manteca y tal. Y con el otro. Había platos muy buenos. Incluso la aceituna. Ah, la aceituna. Sí, sí, la aceituna que hacían con... Vamos a poner una aceituna, que era un trampantojo, por así decirlo. Bueno, lleva aceituna, con lo cual el trampantojo no es. Pero aceituna, queso, pimiento y anchoa estaban muy buenas. Muy rica. La castura... Esa no te la pones en los bares, ¿eh? Claramente. Bueno, pero si amas así, ¿te pasa? Estaba diciendo que te suena chino, ¿no? Me suena chino, tío. Cuando nos da la explicación, el chico, yo me quedo así, pero es como súper todo abrumador para mí. Es como... Si me dijera, repite lo que ha dicho. Es como... Ah, especulos. Sí, sí, sí. Gusto. Parece tubórculo. A mí, yo te animo a que conozcas más este tipo de cocina. Sí. Porque a mí me gusta sobre todo estos sitios y platos. No solo el servicio, donde te lo estás comiendo, sino que te coméis platos únicos, originales. O sea, este plato no creo que en ningún otro restaurante del mundo lo prepare, ¿sabes? Como una cosa única de aquí. Y ahora uno mucho esa exclusividad, ¿sabes? Incluso para mí paladas son sabores que no he presenciado nunca. Yo quiero que lo disfrutes, tío. Vale. ¿Qué vamos a disfrutar ahora? Ahora lo digo yo. Este plato es una sopa fría de cabracho. Viene por encima con un foie. Y tenemos unas galletas de especulos, que por ahí se llevan las espinas del cabrachillo. Así es, vamos por ello. Recomiendan empezar por la galleta. Muy rica, pero no es rara. Ahora la sopa. Por lo sabor a madre. Mencilla, es como muy granulada con el foie. Puede estar guapo el contraste del foie con la sopilla. Es un plato peculiar. No sabor a más, la textura del foie. A mí me gusta, ¿eh? Es una mezcla que comí de vez. Es de la posición. Tanta hambre no tienes, ¿eh? Estoy disfrutando. ¿No te pasa que te van sacando así poco a poco como que te llega la saciedad antes? Sí, pero es cierto. También sé que es cierto que tú y yo opinemos luego de si el menú se hacía o no con la de pan que me estaban metiendo. Es que es para ser súper irreal. Ya, ya, ya. Estamos untando todo. O sea, así es la idea, ¿eh? No paran de venir a echarnos pan. Bueno, que seas el mayor de los problemas. Estamos fregando todos los platos. Sí, sí, totalmente. O sea, van a ahorrar en la vajilla. Un poco de agua ya. Esto para mí es prueba de fuego, porque yo con la merluza no nos llevamos del todo bien. Joder, pues a ver qué es esto. Promete, ¿eh? La verdad que sí. Lleva su historia aquí en el restaurante. Por lo visto lo preparaba la madre de Francis Panigo, el chef. Y, no, se llama la merluza Marta. Es un plato que hacían como para bodas y demás. Para separarlo, tío. Al final, como dice mi amigo Seza, el sabor se demuestra comiendo, tío. Ya. Bueno, la textura, te digo, que es sensacional, ¿eh? Miren cómo se separa el lombo, ¿eh? Uf. Que la textura enfriye mucho, ¿verdad? O sea, la merluza, ¿eh? Yo no gusta el sabor de la merluza. Pero muy, muy suavecito. Muy rico. Es un plato muy sugratillo, ¿eh? La tienda de las centros... ¿Verdad? La salsa acompaña bien la merluza. Yo sobre todo esto con su textura. En el fondo hace lo que quieres con la pieza. Y cantidad más... Cuando separarlo, cortarlo... Y cantidad más generosa ahora. Va subiendo. Come rápido tú, ¿verdad? Que tengo, hombre. Sí. Este, sacaste y la vamos a dar con el pan también, ¿no? Sí. No, yo ya me he hecho la idea de que una barra de pan va a caer. Va a caer o ha caído. Visto el ritmo que llevamos. Que se come muy bien por aquí, por La Rioja, ¿eh? Que por La Rioja se come muy bien, ¿eh? En los restaurantes y tal. Y te gustan los vinos. La Rioja es ese tipo. Bueno. De hecho, aquí tienes que mirar las bodegas. Ya. Porque dan de comer muy bien. Me han dicho, me han dicho. Tienen buenos menús por ahí. Pronto vídeo en el canal. Comiendo en una bodega riojana. Chicos. ¿Tenemos? Lo tenemos. Me encanta, chicos. Igual en los vídeos, ¿eh? Chicos. Cordero y el espiral es de la tripa del cordero, ha dicho. Embuchado, ¿no? Un plato típico de La Rioja. Que yo te ha probado, ¿no? Comenta. Por la laurel, sí. Cuando vaya ya. Bueno, me lo buscas. Mañana voy. Y ya veré cuando veáis el vídeo. Bueno, por favor, está por allá. ¿Qué sabes? Lleva también aquí las borujas. Una especie de brotes. Pamplina se llama también. Y el cordero está preparado a baja temperatura. Lo cual debería ser muy tierno. Se deshace. No va a hacer falta ni cuchillo. Ya verás. Sí, sí, sí. Está muy tierno, ¿eh? ¿Sí? A ver. Se lo separaron y tal, pero prefiero que... Uh. Yo es que soy muy cárnico, ¿eh? Muy buena. Pues fíjate, tío. Ya, soy muy cárnico, pero me quedo con la merluza. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tengo con esto. Teniendo en cuenta que la merluza nunca me gustó demasiado. Me ha sorprendido muy gratamente. De acuerdo, estoy muy acostumbrado también. Aquí está muy bueno con el liso. Te voy a pillar la grasilla. La grasilla es donde está la fiesta, ¿eh? Hay gente que le quita la grasa al jamón serrano. Ya, bueno. Si lo hacen con un ibérico. Mmm. Los brotes ahí bien amargos. Tienen sabor como a campo. Vamos a untar un poquito. Hacerla en moja. Mmm. Me está gustando mucho la salsa en general, tío. Muchísimo. Lo fondo, dices. Me gustan más a unos y menos a otros. Pero lo que está claro es que aquí cocina y cocina muy bien, ¿eh? Hacen los fondos muy buenos. El cuidado que le ponen, tío, en general. El cuidado que le ponen es una pasada. Yo creo que es de los restaurantes con estrenad Michelin, en los que más veces hemos copado, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahora, último plato. Pasamos a los postres. Sí, no, no, no he terminado. No, no, no. No me mires así. Si no te quito el plato, ¿eh? Eso no es negociable. Si no pago yo, ¿no? Si no me levanto, hago un simpa. No es para ir los postres, porque se ve una sorpresita muy especial haciendo honor a cuando estuve justo en el restaurante al lado, en Echaurren Tradition. Que a los que lo visteis os va a traer muy buenos recuerdos y a los que no os va a encantar también. Dada la suscripción y enseguida las estamos con él. Amigo Pico. Corteza de cerdo en un postre. Efectivamente, sí, sí. Estás descubriendo un mundo nuevo. Sí, sí, totalmente. Y manteca al cerdo, el lado de limón asado, porque esto lo has en ahí en su chimeneita, las acuas, y el fondo no me acuerdo qué era. ¿Te animas? Venga. Mmm. Curiosa mezcla, ¿eh? Parece como palomita, que sí. Cinco postres tenemos por delante. ¿Te gusta el dulce al señor? Se pone con las cámaras apagadas. Tío, pero tanto azúcar. Mmm. Me mola, ¿eh? Estaría que tiene mucho tocamarco de cuando el limón se nota mucho. Como estar, ¿qué voy a decir? Como, es exactamente la piel del limón y también es muy fresco. Explosión de sabores. Lo que si noto yo, no es muy dulce, ¿eh? El dulce vendrá ahora. Yo me voy a vender un postre como limpiador, para que un poco hace como un punto de inflexión entre los asalados y el dulce que está por venir. Se quedan cuatro más. Siendo sincero, no creo que es el que me va a gustar. ¿Crees que va a mejorar? Sí. A mí me va a gustar, ¿eh? Me he dicho aún ese dulce. Pero más mola, más mola. Vale, se acaba el amigo pico y se va a comer. Estoy lento, ¿eh? Churros, ¿no? Sí, churros. Con anís, ¿qué dices que no te gusta? No. Y bueno, hay un aceitillo, no me acuerdo un poco que no se ha comentado, pero se lo sirven aquí en la mesa. Te lo he echado aquí sobre encima de este ladito. Vamos a ello. Bueno, churros. Es una reversión de los churros. Anís, pero muy suave. El anís suele tener un sabor fuerte. Es contenido. Me lo puedo comer. Yo lo siento mucho, pero lo voy a coger con la mano, ¿eh? ¿Me permites? Sí. Ah, está muy bueno, ¿eh? Me gusta más que el otro. Tiene que ir al final el seduzor que esperábamos. Muy, muy rico. Y acabo de notar el toqueacite, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Ahora noto lo anís. Va cambiando ahí. A lo notas. Pero muy suave. No, no, no. Pues me ha gustado mucho más que el otro, ¿eh? A mí el que me gusta es que en cero coma desaparece, ¿eh? Vamos a que brillen por su tamaño. Para el demás. Contento para el menú. ¿Vale? Se viene tercero. Estudiando para el examen. Pollando, ¿no? Me ha sorprendido lo de los tendones, tío. Explícalo. Pues uno son los tendones de la vaca, que por lo visto lo recubren con un polvito de cacao. Tenemos un sorbete. Y luego una especie de cubito, que dicen que lleva venía también. Y que el cacao procede de Uganda. ¿Vamos? Pues vamos. Al lío. ¿Por qué empezamos? Por aquí. Sorbete, mira. Yo no me gusta el chocolate mucho, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, esto. No me voy a comer más, no me gusta. O sea, es muy intenso. Bueno, yo no me fío de las personas que no les gusta el chocolate. Bueno, hostia, levanta de marcha, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a probar el tendón. Y nada, aquí ya es. Una corteza. O sea, es muy rara la textura, ¿eh? A menos en la mano. Nada, mucho cacao. O sea, se aprecia el cacao, vamos. Pero parece como palomitas, ¿eh? Para adelante el chocolate yo creo que bien. Pero para mí... Para alguien que le gusta el chocolate es muy difícil fallar. De todas formas, el anterior me gustó más. El danís. Es que el danís me sorprendió mucho. Pero los espectadores no saben lo mejor. Esto es lo del menú. Luego, si le echas cara, puedes pedir cosas del otro lado. De Chowin Tradition. Y ahora, amigo, veo que es bien la buena. Y es lo bueno para él, para mí, para vosotros. Lo mejor se hace esperar. ¿Qué tal? Déjame contarlo, tío. Está aquí. La servilleta así hecha un cilindro. Y le digo, esto ya sabes. Y dice, fuera. Y dice, no. Joder, macho. Las anécdotas, tío. Bueno, ¿qué te parece la apariencia de esto? La torta de queso es mi postre favorito. Y el mío, el mío, el mío. Así que... No es en común. Vamos a ver. Vamos a verla. La elaboran con requesón. Buah, tío. Iba a soltar una ordinariedad, pero a lo mejor no me controlo. Increíble. Aquí no hace falta vanguardia. Con esto, vale. La texturita, joder. A ver. Es muy bonita la tarta, ¿eh? ¿No es la galleta? Sí. Una capita muy fina. Frieta, sí. Muy rica. Muy equilibrada. No es ni muy intensa el queso, ni muy dulce. Diría que está entre pinto y guadimoro. Yo ya haría un poco en falta una galleta. ¿Vagalleta? Quizás te diría que fuese un poco más crujiente. A mí me gusta mascarla. Contraste cuando muerdes la galleta, ¿verdad? Tiene aquí la papillita esta. Pero, vamos, son pequeños matices. La valoración general pone en parte muy buena, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Que no me preguntes qué es. ¿Qué es, pico? ¿Así es lo que es? ¿Qué es? Cuéntate, lo que te acuerdas, tío. Mira, es que no me lo cuenta. Y aquí ya, directamente. Ha dicho, es una tosta de queso con crema de manzana. Cuando ha hecho aquí el amigo un remix. Tenemos exactamente una especie de tartarita con queso camero. Lleva manzana de la guñeta. Aparte que viene ahí como en dos texturas. Toffee, caramelo manzana y miel. Miel de montaña. Y el deladito, no recuerdo qué es. Está súper buena. ¿Sí? Sí. Ya me lo comentas ya, ¿no? Mola, ¿eh? De 2, 5. Esta masita quebrada. ¿Sí? ¿Cómo has te gustado? ¡Joder! ¿Verdad? Bueno, entonces, seguro, ¿eh? No es de mía. ¡Guau! 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 Me lo había olvidado. Mejor que incluso la tarta de queso, ¿eh? Es que el toffee me flipa, tío. Está muy, pero es que muy rico, ¿eh? Hay buen hacer, un poco de texturas, el dulcecillo, como le pides a un postre que sea. Y engancha, ¿eh? Me tiene que... Me da rabia cuando se acaba, ¿eh? Me pregunta lo que más me ha gustado. Este postre tiene que entrar en el ranking. El toffee no está muy bueno. La cigala, para mí, solo la ciudad es nada, también. Y hay uno que he dicho antes, que se me ha estado viendo ahora. Para mí, igual, la merluza, la cigala. La merluza, sobre todo, porque me ha sorprendido para mí. La cigala, sin duda. Y este postre, también. Pero la merluza me ha gustado mucho, tío. Te lo hago, su menú, lleno de sorpresas. Con platos aparentemente sencillos. Este postre... Inoviable, ¿eh? ¡Pues, eh! Va a ser lo que me gusta. Y este es con el sabor educado con el que te vas, tío. Y es como el último, ¿sabes? Para mejorar pan, ¿eh? Muy bueno. Vamos con la cuenta. Pues cuando se acerca esos snacks del final, estamos ante los Petit Fours y estamos ante el final de la comida. También tienen la cuenta y una especie de detalle que te da el restaurante. Poned a memoria. Son como una especie de panfletitos que nos han ido dando a lo largo del menú y que un poco lo juntan aquí, juntan con otra cosilla. Y tú lo llevas de recuerdo. He visto que el resto de meses se ha dejado también. Una cosa original, divertida. Los Petit Fours que nos han comentado... Cabe señalar que simula el suelo del Bosque de Otoño. Se han apoyado la elección, ¿eh? Ha costado, ¿verdad? Tienes el final del vídeo. Estoy entrando en calor ya. La que no soy aquí el amigo Pico de Oro. Bueno, sí, tenemos aquí esto que emula la corteza de los árboles, ¿no? Parece como una especie de teja de chocolate, ¿no? Algo con de azúcar. Que no sé qué emula, la verdad. Pero bueno, el bizcocho. Es como la tierra, el bizcocho 8-8-8-3. Y alguna que otra cosilla más. Y tenemos por aquí la cuenta. La dolorosa. Esto no duele. Cuando se disfruta, no duele. Y es que el total de esta comida ha sido de... 330 euros correspondientes a los dos menuses. 165 cada uno de ellos. Tenemos aquí dos extra de Michelin. El agua no la cobran. Es agua filtrada, que es de aquí de Azcaray, que comentan que es muy buena. Así que bueno, genial. Y bueno, los dos postres extra que hemos pedido, pues detalla la casa. Muy agradecidos. Así que nada, amigo Pico. Impresiones de tu primera experiencia de un Michelin. Tu primera vez comido caviar y todo eso. ¿Qué te ha parecido? Aparte la compañía. La compañía sé que muy bien. Pero creo que es el restaurante. Espectacular, auténtico, experto gastronómico. La compañía tú en Estrella y el restaurante 2. Perfecto. A mí me ha sorprendido mucho cómo cuidan todos los detalles. O sea, nunca había estado en un sitio de estos y luego los sabores. Increíble. Como hacer un festival de diversidad de sabores, muy bien. ¿Te marcha lleno? Me marcho bien, en su punto diría. Sí, yo lo también. Aparte sí que incito que el del tiempo que pasa, más el pan que le hemos dado mucho. Claro. Más el luego al final, que a lo mejor cuando termina de comer no está lleno, pero pasa un pelín el tiempo y ya como que el estómago se adecua. Más cinco postres que entran fácil. Totalmente, justo. Se ha hecho el ligerito, pero no tras otro, pues... Tiene más calorías de lo habitual. Yo la verdad es que he disfrutado también bastante. Como antes hemos estado comentando unos platos que nos han marcado. Otros a lo mejor más presión libre, pero creo que es un sitio que mola. Estar allá por aquí por La Rioja y conocer este tipo de restaurantes, se comen muy bien por La Rioja. Y ahora que venimos a veces, se voy a estar aquí a Dito Pico. Hay que señalar que está en una zona muy bonita también. Sí, justo. Este pueblo es muy bonito. Tú vienes aquí a esquiar, ¿no? Sí, yo he venido aquí a esquiar muchas veces. Me gusta mucho el esquí, tiene aquí la pista más cercana de mi casa. Qué bueno, bueno. Y este pueblo es muy bonito. Además, hay mucha naturaleza aquí. Tranquilo, aparte. Hay un alma y demás. Igual que se respira mucha paz en el restaurante. Y nada, amigo. Nos comemos esto y... Venga, voy a coger un... Y a la gente, bueno, verán otros vídeos o pasaros por su canal, Pico de Oro, si sois amantes del fitness. Hace, bueno, de todo. Tanto un poco de salseo del mundo del fitness, como entrevistas a todo tipo de, digamos, deportistas, ¿no? Desde un culturista... Que está invitado. Sí. A mi formato de entrevistas. Sí, me encantaba. Te veo muy en forma. Yo, si hacemos una entrevista, quiero que haga sangre. Vale. Pregunta por ahí, trapo sucio, lo que quieras. Sin filtros. Totalmente. Sin comodín. Yo me humedezco por la entrevista con Pico de Oro. Pues la veréis próximamente en una entrevista, cinco preguntas sin tensión a tope. Totalmente. Bueno, cinco, solo luego salen 15, como hacéis siempre. Siempre. Qué buena. Bueno, nada. Manita arriba para que este vídeo llegue a más gente. Gracias de corazón. Y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!